La rola es en vivo con los compas de calle 24 y la banda ¡Otro pedo! Ya te lo había dicho Deja de fingir sentimientos Por él seré claro Explícale en dos o tres palabras Que no piensas más en él Que no lo quieres ni ver Explícale de nosotros En los días que nos demos No sé a lo necesario Para que le quede más que claro Que ya no eres su mujer Que suspira su mente ¿Por qué no le dices? Que tus domingos de rezar no eran de misa Que ibas conmigo y me quitabas la camisa Que no podías ni dormir Porque había prisa ¿Por qué no le dices? Que yo conozco a tus padres y familia Que hasta mejor les caigo y que morimos de risa Cuando te llaman Y no contestas Porque no lo necesitas Y así suena Y así suena Lindo por el sinal Chiquitita Espera mafeo de la calle ¿Cómo no, compad Diego? Así suena Así suena La C El 2 Y el 4 Chiquitita ¿Por qué no le dices? Que tus domingos de rezar no eran de misa Que ibas conmigo y me quitabas la camisa Que no podías ni dormir Porque había prisa ¿Por qué no le dices? Porque no le dices Que yo conozco a tus padres y familia Que hasta mejor les caigo y que morimos de risa Cuando te llaman Y no contestas Porque no lo necesitas